¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco de rock que besa los llenos fantasmas do diario ¡Ajúdanos a construir! José Rocanrío, país para mí ¡Ajúdanos a construir! José Rocanrío, canta para ti Los fillos de rock and roll son bendidos ¡Sí, bendidos! ¡Qué larga fue esta marcha compañeros de fatiga! ¡Dendeos tantos do brise, tantos sanos de camiño! Para así poder gritar los fillos de rock and roll Son bendidos ¡Sí, bendidos! Son bendidos ¡Sí, bendidos! Los fillos de rock and roll son bendidos ¡Amplausos! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias.